Hola, soy Fevena y hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. ¿Debo de tener unos pelos ahora mismo? ¿Cómo se nota la humedad, madre mía? Bueno, espero que no nos moleste mucho el ruido de los coches y de la gente, aunque bueno, creo que en verdad se oye más los pajarillos. Sí, espero que no sea muy terrible este moño, pero bueno. Hoy voy a contaros cómo teletrabajo, porque sí, me he venido esta semana a Salou, a desconectar un poquito, aprovechando que ya hace bueno y que están aquí mis abuelos. Pero en verdad no vengo de vacaciones, sino que vengo a trabajar. Simplemente me apetecía cambiar de ambiente. Y entonces he pensado en contaros justamente cómo trabajo y cómo me organizo. Porque en verdad, teniendo mi propia empresa, siendo autónoma, iba a decir, teniendo un negocio digital, pero en verdad no, porque nosotros trabajamos bastante presencialmente. Pero como tenemos toda esa parte delegada, pues da igual. O sea, como tal, mi trabajo sí que es un poco virtual. Porque claro, si lo pensáis, si actuamos en 7 ciudades diferentes sería imposible estar en Asia a la vez. Entonces es verdad que en algún momento puedo estar en Pamplona, como puedo estar en Madrid, como puedo estar en Salou, como puedo estar en la Conchinchina, como es el caso de Lucía, que puedo estar en México. Grax por dar envidia, así como dato. Entonces prácticamente estoy todo el tiempo teletrabajando, aunque eso no quita que tenga que hacer cosas presenciales. Entonces he dicho, oye, aprovechando que es un sitio diferente, voy a contaros cómo es mi rutina de trabajo aquí, cómo me organizo, cómo lo hago. Que ya vais a ver sobre todo que es como que tengo mucha suerte porque me da mucha libertad y puedo tomarme vacaciones cuando quiera y puedo trabajar cuando quiera, pero eso también a la vez hace que, pues por ejemplo, esté un martes a las 9 menos 5 aquí, que sigo trabajando, bueno ahora grabando, pero vaya, y que tenga que distribuirme bien, porque es que además yo entro en un bucle de que si te pones a trabajar es como que no sales y en plan workaholic pues tienes que tomarte un respiro porque si no sigues y sigues y no paras. O al revés, o como estás en un ambiente un poco diferente, pues un sitio de playa, con más distracciones que lo que puede ser en Pamplona, pues igual me voy más de lo que tiene que ser el trabajo. Entonces voy a grabar un experimento y voy a contaros cómo lo suelo hacer yo de normal, que me suele funcionar. Lo que hacemos en nuestro caso es que todos los lunes tenemos una reunión en el equipo de Skip the City para primero revisar los objetivos y las cosas que han sucedido en la semana anterior, vemos si todo está bien, si hace falta que volvamos a retomar alguna cosa o no, y a partir de ahí definimos los objetivos para esa misma semana, de lunes hasta el lunes de después. Entonces a partir de ahí más o menos pues hablamos todo lo que queremos hacer, nos distribuimos las tareas y nos organizamos para que cada una sepa más o menos a distancia qué es lo que tiene que ir trabajando. No me digo a mí misma, oye tienes que trabajar 6, 8 o 10 horas, nos organizamos como queramos, como si hay alguna cosa que tengo que hacer a las 12 de la noche, otra a las 8 de la mañana o después de comer o ahora. Luego igual surgen reuniones puntuales dentro de la semana y yo me tengo que volver a juntar con Lucía o con otra persona o igual nos tenemos que volver a juntar porque hablamos directamente por WhatsApp y nos vamos comunicando y no hace falta. Pero la clave yo creo que está en los lunes porque gestionamos un poco las expectativas de lo que va a ser esta semana para nosotras. Os voy a llevar conmigo en esta semana para que vayáis viendo un poco el proceso y mis sensaciones. Y va a ser un poco a modo vlog, así que bueno, pues me voy a dar un paseo porque yo creo que ya toca y nos vemos mañana, a ver qué tal. Pues ahora precisamente lo que voy a hacer va a ser aprovechar antes el tiempo, he acabado de comer, son ahora las 3 y media pasadas y entonces pues para echar la siesta o para tener un momento de relax, que no sólo echarla, pero bueno ya me entendéis, prefiero bajar ahora a la playa aprovechando que hace bueno y que el sol está mejor y así luego subo después de haber estado en ese momento más tranquilo a trabajar. Vuelvo con las pilas cargadas y me pongo ahí en plan taquata, así que eso voy a hacer. Tú, hacía mucho que no iba a la playa, tengo como una cara de descolocada, que a gusto, madre mía. Bueno, son las 5 y entonces ahora voy a volver, voy a beber un vaso de agua bien grande y ya os contaré cómo de productiva es la tarde. Bueno, ya estoy volviendo a casa, son ahora las 2 y cuarto a la hora de comer, me voy a bajar la mascarilla porque es increíble que estoy en el paseo principal de Salou, pero prácticamente no hay nadie. Entonces bueno, yo os quería contar que algo que yo hago mucho cuando estoy trabajando es cambiar de ambientes. Así como hay gente que dice que siempre es mejor tener como un sitio definido para trabajar y estudiar o hacer lo que sea que requiera un poco más de concentración, a mí al revés, a mí me funciona cambiar de ambientes porque es como que así relaciono cuando hago una tarea, pues hacerlo en un sitio y cuando ya he acabado esa tarea, cuando ya he hecho todo lo que tenía que hacer con respecto a eso mi recompensa es como levantarme de ese sitio e irme a otro. Y en el trayecto de ir de un sitio a otro o de pensar en lo siguiente que tengo que hacer es como que tengo ese tiempo de desconexión y de descanso. Entonces lo que he hecho, ya habéis visto que os he puesto dos vídeos, es estar primero en una cafetería acabando una cosa y luego me he ido a otra a redactar el trabajo a fin de grado. Entonces, no sé, es una manera que a mí me sirve para organizarme. Ya habéis visto que los vídeos selfies en movimiento, no son lo mío, iba grabando como así, en plan hola, ¿qué tal? Bueno, cortándome la cara, así que mejor me he quedado quieta. Y lo que quería aclarar es que no hace falta ir de cafetería en cafetería. Obviamente, yo lo he hecho hoy porque ha dado la casualidad que quería desayunas fuera y es más, lo que he hecho ha sido tomarme en una cafetería el café y en otra las tostadas para desayunar. O sea, que a lo que voy es a que es muy importante separar las tareas y buscar los espacios para hacerlas. Ya puede ser espacio físico como espacio temporal, pero lo importante es marcarnos cuando queremos hacer esas tareas. Y a mí me sirve el hacer cambios de espacios. Como a otra persona le puede servir más rollo técnica a Pomodoro el ponerse 25 minutos de trabajo y luego 5 minutos de descanso. O sea, que para gustos los colores. Que de hecho lo del espacio yo lo hago directamente en casa y me voy del sofá a la mesa y de la mesa a la cama y voy cambiando sin tener que pagar por moverme. Así que sea como sea, intentar buscaros bloques y espacios para hacer esas tareas. Hoy al revés, he estado trabajando antes, me he ido a la playa más tarde y ahora he llegado con unas pintas que me tengo que duchar. Ya de ya. Ya está. He acabado de redactar hasta donde quería. Y me está gustando el ritmo que estoy llevando a nivel como de mini presiones. Y es algo que os quería compartir ahora. Y es que a veces procrastinamos muchísimo. Que para quien no sepa qué es procrastinar, es básicamente el verbo para la frase no dejes para mañana lo que podrías hacer hoy. Y es que cuando tenemos cosas pendientes que no son tan urgentes, al final acabamos pues dejándolas pasar, dejándolas pasar y dejándolas pasar. Las procrastinamos. Y entonces acabamos sin hacerlas o en la mayoría de los casos acabamos haciéndolas mal y corriendo. Entonces a mí algo que me sirve mucho es definir en qué momento quiero dedicarle tiempo y que sea en ese momento cuando lo vaya a hacer. Porque si tengo una mini presión por acabar ese objetivo, por así decirlo, entonces tengo que aprovecharlo. Porque si ya me pasa el día siguiente me va a descuadrar lo que tengo el día siguiente y viceversa. Y voy a tener que llevarme los fines de semana o momentos que tenga para mí para descansar. Entonces por eso me gusta destinar un tiempo a definir cuándo voy a hacer cada cosa y organizarlo de la manera que os voy a enseñar ahora. Que es con to-do lists y con calendarios mensuales. Que es lo que os he ido comentando un poco durante todo el vídeo. Lo importante de todo es visualizar lo que tengas que hacer. Da igual si es en físico, da igual si es en el ordenador, da igual si es con una lista en el móvil, da igual. Pero tienes que saber lo que tienes que hacer y tienes que intentar desgranarlo lo máximo posible para que sean tareas súper fáciles, súper accesibles y que tengas claro cómo puedes empezar a ejecutarlas. No es plan de ponernos un objetivo realizable y que tengamos que pensar a qué se refería lo que hemos escrito. Entonces, yo tengo las to-do lists para cosas que tenga que hacer en el momento, para cosas del día a día, para tareas básicamente. Y luego el calendario mensual lo organizo tanto para eventos y cosas más importantes y cosas más puntuales que ocupen un tiempo más grande, como para luego estructurar qué quiero hacer en el día. Y entonces me voy bloqueando slots, por así decirlo. Si yo es que quiero dedicarle dos horas a redactar mi TFG por la tarde, pues me bloqueo de 5 a 7. Y solo voy a hacer eso de 5 a 7. Y ahora que estoy en salud, quiero irme a la playa hasta las 5, pues oye, tengo para comer desde las 2 y media, acabo a las 3 y media, entre que bajo una cosa y otra, tengo una hora y media para ir a la playa. Maravilloso. Entonces, ya sé que antes por la mañana, si tengo algo de mi lista que es urgente, pues entonces me lo tendré que colocar para dedicarle media hora a una tarea, otra media a otra. Igual una son 15 minutos, igual otra es una hora y media, como sea, pero en base a la lista lo voy bloqueando y así poco a poco lo voy haciendo. Y hasta aquí el vlog. Estoy grabando esto un sábado, entonces los sábados y domingos nos los tomamos un poco más con calma, ya que es fin de semana. Pero bueno, yo siempre tengo que estar pendiente, porque es cuando más suceden los recorridos que hemos estado organizando durante toda la semana. La gente normalmente suele hacerlo los viernes, sábado y domingo, entonces no puedo desconectar como tal, que eso es una pena. Tengo que estar siempre pendiente del móvil, pero bueno, es de otra manera, por lo menos. Y tengo que decir que esta semana la verdad es que ha estado bien. Yo creo que ha sido gracias a que, como estaba con mis abuelos también, es verdad que he tenido una distracción de estar en la playa y de estar en un ambiente diferente, pero no he estado quedando con muchísima gente o haciendo cosas, no sé, que me quitasen mucho tiempo. Entonces he podido organizarme bien, he cumplido todo lo que quería, he acabado de redactar mi TFG, por fin, y estoy muy contenta. Así que espero que hayáis disfrutado el vídeo, que cojáis algunos tips y los hagáis vuestros, y cualquier cosa, pues aquí me tenéis como siempre. Así que gracias por estar una semana más, que vaya todo muy bien y agur.